Voy a por el chincheto, tu puedes No soy pura puta ¡Joder! ¡Claro que sí, Toracho! ¡Claro que sí, hombre! ¡Alimentate! ¡Ese que hueva por de vino! ¡Claro, hombre! ¡Claro que sí! ¡Tienes alimentarse en la familia de Namibia, tío! ¿Qué has hecho? ¡El chinchón, carajo! ¡Dame un pico! ¡Madre mía! ¡Acabo de grabar en directo! ¿Cómo han hecho el respawn? Como cinco zombies a la vez ¿Pero qué hacéis? ¡Madre mía! ¡Joder! ¡No dejan de llover zombies! ¡Pero qué habéis hecho para llorar! ¡Pero qué habéis hecho para llorar! ¡Qué mal, tío! ¡No, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he roto yo! ¡Lo he roto yo! ¡Pues siguen cayendo, Alex, eh! ¡Sí, porque está oscura y necesitamos antorchas! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor de cuerpo, tío! ¿Dónde están mis cosas? ¿Pero qué cosas? Desgraciado